Estamos felices desde el Banco de las Oportunidades y en alianza con la Subsecretaría de Espacio Público, certificamos hoy 39 comerciantes que pasaron de la informalidad a la formalidad. Los formamos en ventas, mercadeo, exhibición de productos, manipulación de alimentos y en temas personales que ayudarán a tener un nuevo modelo de negocio para ellos, generando ingresos de calidad para sus familias.